miembro de una ONG Noches de Fe y Alegría, y están justamente realizando esta campaña para esta feria, perdón, Feria y Alegría, para realizar entonces esta donación hacia personas que lo están necesitando por cada gol de Argentina. Le damos la bienvenida, Fabiola, ¿cómo te vas? José González, Vanessa Alibar, te saludan. ¿Qué tal? Buenas noches a todo el equipo y bueno, y a los televidentes también. Bueno, muchas gracias entonces por comunicarte con nosotros y comentarnos sobre esta iniciativa de esta ONG Fe y Alegría, que obviamente tiene a la selección como parte fundamental para poder generar estas donaciones. Así es. Bueno, les comento que Fe y Alegría es una ONG de educación popular, que es la más grande en Latinoamérica. En Argentina hace 26 años que estamos trabajando, acá en la provincia de San Juan, hace cuatro años, y bueno, en esta campaña que llevamos conjuntamente a cabo con la Fundación Racing Solidario, ¿no? La idea es que, bueno, que el deporte que nos unifica y nos hace vivir cosas tan lindas, y sobre todo los valores que compartimos con la Fundación Racing Solidario, bueno, se nos ocurrió esta idea de lanzar esta campaña a nivel nacional que se llama Un Gol por la Educación. Y la campaña consiste en que por cada gol de Argentina podamos donar 100 pesos a nuestra fundación. No es un número tan alto como cualquiera puede realizar esta donación y sumarse a esta campaña. Exactamente. Y un poquitito que cada uno o cada una done, ¿no es cierto? Hace, genera un gran impacto en nuestra tarea educativa, ¿no? Bien. Nosotros tenemos en Argentina más de 6.000 alumnos en 7 provincias, y generalmente son todos y todas de lugares de mucha vulnerabilidad. Y, bueno, para nosotros, un poquito de que cada uno ayude significa un montón. Bien. ¿Y cómo pueden, justamente, participar de esta campaña? ¿A dónde tienen que realizar esta donación? Bueno, la donación la pueden realizar a través de la página web de Fe y Alegría Argentina, que es www.feyalegria.org.ar. Bien. ¿No? Y, bueno, también en las redes, en Instagram, Fe y Alegría Argentina, o en Facebook también nos pueden encontrar. Y, bueno, muy simple, con un código QR pueden donar y sumarse de esta manera a esta campaña. Bien, bien. ¿Y para quién iría destinado? Decías, justamente, que habían escuelas en San Juan y en Argentina. Exactamente. En las diferentes provincias tenemos diferentes obras, ¿no? Tenemos desde formación de nivel inicial, digamos, en lo que es toda la educación formal, primaria, secundaria, a nivel inicial. Y tenemos también centros comunitarios, ¿no? Para jóvenes y adultos, para que, bueno, estén un poco más contenidos en todas estas zonas que, por ahí, como les contaba, son tan vulnerables, con talleres de arte, de apoyo escolar, etcétera. Y también tenemos centros de formación profesional, que es lo que funciona en San Juan. Nosotros tenemos un centro de formación profesional dentro del servicio penitenciario, donde llevamos a cabo talleres de formación técnica, ¿no? En lo que es textil, el área textil, el área de estética. El año que viene comenzamos con computación y con gastronomía. Y estas mismas, estos mismos perfiles técnicos, los tenemos también en nuestro centro de la ciudad de San Juan, el centro Genesaret. Lo interesante de esta propuesta es que se acompaña siempre esta educación más técnica con lo que le llamamos competencias para la vida y el trabajo. Es decir, que acompañamos esta formación, ¿no? Con habilidades de educación emocional y con acompañamiento, ¿no? Para que las personas puedan pensarse desde otro proyecto de vida. También trabajamos con la población de diversidad de género. También trabajamos entre departamentos alejados que no han podido acceder a la educación. Es decir, que trabajamos, como les decía, para personas que no han podido ejercer, básicamente, su derecho a la educación. Bien. Una muy buena iniciativa, ¿no? Exacto. Sí. Sobre todo, brindar oportunidades, ¿no? Que es lo que por ahí faltan, ¿no? Abrir puertas y, sobre todo, con algo tan noble como es la educación, ¿no? Fomentar la educación es, la verdad, que es una tarea muy linda. Dentro de las solidarias quizás es una de las más lindas porque estamos, o estarán ustedes formando, o ayudando a que personas puedan, de allí en más, abrir una nueva posibilidad de vida, ¿no? Hablarlo tan fácil como es la educación. La verdad que es muy bueno. Exacto. Y, bueno, contanos en San Juan, por ejemplo, ¿a cuántas personas están llegando con estas diferentes iniciativas que tienen? Bueno, en San Juan, en el servicio penitenciario, ya hemos tenido la primera promoción este año. Sí. Y, bueno, más o menos ya han pasado por nuestras aulas unas 60 personas. En el servicio los grupos tienen que ser reducidos por cuestiones de seguridad y de convivencia. Y, bueno, en el centro Genesaret, un poquito más de personas porque también ahí, digamos, muchas veces las personas que salen del servicio, si no han terminado su capacitación, la culminan en el centro Genesaret. Ah, bien. Es decir que son las mismas personas, ¿no? Claro. Algunas ya se han ido a otras provincias como Corrientes, Córdoba, Mendoza. Y, bueno, justamente mañana tenemos una muestra, ¿no?, de cierre de año donde el público puede acercarse a conocer a estas personas. Hay empresas que ya han abierto sus puertas y nos vuelven a pedir, ¿no?, egresadas y egresados por la alta calidad humana y profesional, ¿no?, de nuestros egresados. Eso también es muy lindo. Exacto. Y, bueno, como les decía, mañana en esta muestra, que nosotros le denominamos Noche de Fe y Alegría, pueden acercarse a ver los stands de las personas que han egresado y de nuestros emprendedores. También tenemos todo un programa de desarrollo de emprendedores y emprendedoras. Les enseñamos todo lo necesario para enfrentarse a un emprendimiento y después nos acompañamos desde un club de emprendedores que está abierto a la comunidad también. Así que también eso es muy interesante porque se van produciendo redes de trabajo, ¿no?, lazos y se van fortaleciendo, ¿no?, las redes de emprendedores. Y, bueno, ya nos entregamos los capitales en milla de los emprendedores de este año. Bien. ¿Las capacitaciones que se realizan son en qué ámbito laboral? Estamos, como te decía, en los mismos cuatro perfiles. Gastronomía, computación, textil y estética. Bien. Muy bien, buenísimo. Bueno, muy variados para diferentes gustos y diferentes capacidades, ¿no? Exactamente. Y habré posibilidades de trabajo. Entonces, repetimos, Fabiola, se puede donar a través de la página web y también redes sociales. Por allí el contacto. Sí, buscando en Instagram o Facebook, Fea Alegría o Fea Alegría San Juan. Y también en la página web www.feaalegría.org.ar. Y la cita en San Juan es mañana en la Casa España a las 18.30 horas. Ahí los esperamos. Va a haber también música y, bueno, y los stands para que puedan adquirir los productos de nuestros emprendedores y emprendedoras. Bien. Bueno, invitamos entonces a que se sumen a esta campaña. Si sigan gritando los goles de Argentina, ¿por qué no? Y sumarse a esta campaña solidaria también, entonces, con fe y alegría. Bueno, muchas gracias, Fabiola. Bueno, a ustedes, los esperamos. Un gusto. Hasta luego, muchas gracias. Una buena campaña, una iniciativa bastante interesante. Y obviamente a seguir gritando con la Argentina. Exactamente.